Música Hace varios meses se hundió en la bahía de Buenaventura el barco hospital La Esperanza donde estaba fundido a un muelle cercano aunque ha sido mucha la expectativa el gerente de esta plenovil ha manifestado que ha faltado un poco de apoyo afortunadamente recibió respuesta por parte de la segunda brigada de infantería de marina quienes han manifestado que lo van a ayudar con el objetivo de un nuevo intento de sacar la embarcación en próximos días Con grandes expectativas el doctor Emiro González, director del hoy sepultado en el fondo del mar Buque Hospital La Esperanza anunció la vinculación de la Arma Nacional y otras entidades al proceso de rescate de la motonave En próximos días se estarán realizando las esperadas maniobras que sacaría a flote ese buque médico que por 21 años se subo al servicio de los pueblos del Pacífico Colombiano Logramos entrar en un acuerdo para que de manera unitaria y de unidad pudiéramos lograr tener los factores que nos hacen falta para el salvamiento de la Fundación La Esperanza Creo que con lo que hicimos esta mañana y con una nueva reunión que se hará próximamente creemos nosotros dentro de unos ocho días podamos tener o ponernos en contacto directamente con el salvamiento que queremos de la Fundación, de la Clínico y La Esperanza Aunque la fecha y hora de la maniobra no ha sido confirmada se cree que para el próximo 14 de julio no solo se estaría celebrando un aniversario más de la ciudad sino el rescate del buque hospital La Esperanza En reuniones efectuadas el pasado 18 de junio la Cámara de Comercio de Buenaventura hizo cambios en la mesa directiva de su Junta Directiva Fue escogido como nuevo presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio el doctor Jairo Barrera Duarte como vicepresidente el doctor Ramírez Garcerá con el objetivo de poder hacer cambios básicos en el desarrollo de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Julio C. Ramírez Garcerá fue vicepresidente él hace parte del grupo de los comerciantes mientras que Barrera Duarte hace parte del grupo escogido por el gobierno nacional suerte para ambos que ya han estado en sus cargos en la mesa directiva de la Cámara de Comercio justamente como presidente y como vicepresidente Lleva tiempo de conocer como le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país con el patrocinio de Gane Buenaventura y Daguate facilita la vida Chontico día 60-35 Dorado tarde 71-45 Paisita día 13-88 Paisita noche 16-08 Cafeterito día 30-90 Astro Sol 41-32 del signo cáncer Chontico noche 22-22 Lotería de Cundinamarca 07-92 Lotería de Tolima 89-17 A los ganadores felicidades Gane Buenaventura y Daguate facilita la vida Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico Ahora Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección Encuentra en la carrera sexta número 1-20 Centro diagonal a la Embajada Vallenata A la hora de vestir con elegancia y distinción Hay un lugar especializado en Buenaventura Creaciones Marina de la conocida diseñadora Marina Vázquez Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta número 1-20 Centro diagonal a la Embajada Vallenata Toda una autoridad en materia de moda Marina Vázquez los espera Recuerde, cuéntenle a la familia que pueden ver el noticiero de Buenaventura El informativo que todo el mundo ve desde cualquier parte del mundo A través de internet en la página www.soydebuenaventura.com Ubique el logo del noticiero de Buenaventura que está hacia el centro de la página Dele clic para acceder a la nueva ventana en la que encontrará los archivos del noticiero Escoja la emisión de la fecha que quiere ver Con un solo clic tiene acceso al noticiero del día requerido Puede gustar emisiones de fechas anteriores a las que están visibles en este primer acceso Y así enterarse de todo lo que sucede en esta ciudad del Pacífico de Colombia Informándose en el noticiero de Buenaventura El informativo que todo el mundo ve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!